Música Recording in progress 2022 Welcome Hola Pichanguita Tata El mejor show de World Wide World Le dice la bienvenida Margelete Al año del pan de pato Así como nosotros, cuando llega fin de mes Sonreímos por un rato, llegamos a la casa Y nos vuelve la riqueza Buenos días, buenas tardes Buenos días, buenas tardes Mi Peter, un abrazo gigante En este año nuevo que empezamos Nuevamente con nuestro Pichanguita Eterna Channel Y Desearle a todos Muy feliz 2022 Esperemos que las cosas mejoren en todos sentidos Nosotros tenemos La esperanza de que así va a ser por lo bueno en nuestro país Y que el bicho Ya para la wea El bicho Está ahí puro weaando ya No, si No, si Va a llegar a bien salir de decir Oye, quítate por favor Y el bicho de decir Bueno jefe, si ahí no va Espérate, espérate El 12 de marzo El 12 de marzo Recuperamos el litio El 12 de marzo El 12 de marzo Lo mandaba la contraloría jefe Y el contralorito le va a poner la pelota Y así Y te bajaba para donde ahí Como en el básquetbol de la NBA Saca eso de aquí Si, por el contralorito le va a hacer un Se va a sacar del aro barrilete Buenos días, buenas tardes Ya, pero viste No alcanzamos a estar Cinco minutos Tranquilos Ya nos metimos en la pata los caballos Ya Ya No, pero es que barrilete Digámoslo Desde el 12 de marzo Vamos a estar desatados Digámoslo Tan desatados barrilete Vamos a estar como el Alexis Oye, es el Alexis o el Potter No, es el Olí Es el Olí En sus sueños más profundos de niño barrilete Es el Olí En sus sueños, pero ya Se fue Así como la Laura Pausine Barrilete Se fue De todo mi agrado La Laurita O el Potter o el Alexis No, la Laurita La Laurita De todo mi agrado De todo mi agrado De todo mi agrado Después Tiene Tiene algunas cositas Así como Ya Ya Tú te vas a ir Otras partes barrilete Barrilete Acabamos el primer show De La Pechenguita Eterna El Mejor Show de Guagual B Año 2022 Que es lo que va a pasar en el futuro Mira aquí Yo traje Mi bolita mágica barrilete Que esta nuevecita Tampoco usada Y aquí yo traje la tuya Que esta más usada La Laurita No sabe Pero ahí Vamos metiendo Una cosita Mira que eso No lo ha hecho Nadie 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 Oye pero Si yo pichanqueo más Oye pero antes Dale la bienvenida Un saludo a todos nuestros Amigos, amigas y amigas Como hacemos en la presentación siempre Chiquito Rodrigo Barrilete Lo he estado justo en el Peter En el Potter En el Guillermo En el Gamba En el Gamba En el Gamba Y Alexi Y Alexi La Pechenguita Eterna El Mejor Show del World Wide Web Peter Antes de empezar ¿Tiene nombre este estudio? Hoy en Barrilete De Bill Floyd En otra dimensión También un poquito Como Pearl Jam Pero de esos músicos De verdad Y también Peloteros ¿Qué pasó? Además de eso Además de eso Creo que era más peligroso Que el Potter Oh sí Y Barrilete Otra cuestión que tiene Es que yo lo admiro Pero tanto Tanto Tiene cuatro esposas Y las cuatro esposas Son amigas Barrilete Es que Es como Ronaldinho Con Zidane Con Zico Con Kaká Con Gareca Con Bebeto Con Romaro Con Ronaldo Con Zidane A mí me faltan dos No, no, no No, no No, no No, no Esta Barrilete Si vos seguís en esa Va a terminar así Espérame Vos vas a ver Así que Compórtate Compórtate Barrilete ¿Ya? Ya, ya, ya Déjame ahí Las predicciones del fútbol chilea No Barrilete Predicciones del fútbol en general ¿Ya? Vamos a hacer hoy día Algo Diferente ¿Cachai? Vamos a llamar Mi espíritu Va a ser poseído Por otro espíritu Por otro espíritu Si Ay, 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 ay No, esos son los índios No, 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 no Chufa de fospite Ay, 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 ay Yolando Barrilete Yolando Dale, Yolando ¿Qué es lo que ves? Voy a hacer Mi primera predicción De este año ¿Te parece? ¿Estáis de acuerdo o no? Este es a nivel mundial ¿Ya? Este es a nivel mundial Esto es la pelota Ponele ahí ¿Ya? Va a quedar la cagada Va a quedar la cagada En el fútbol internacional Sobre todo en Europa Con la, con el Omnicrom Sí Va a quedar la cagada Pero Se va a jugar igual No va a haber suspensión No va a haber suspensión de campeonato Se va a jugar igual Porque se ha perdido ¿Sabís qué? Mucha plata Entonces Vos cachai que ahora Los intereses Económicos Están por sobre Cualquier otro interés Deportivo Humanitario Interés Por el desarrollo humano Está por sobre cualquier cosa La plata Y se ha perdido Mucha plata Se perdió mucha plata Sobre todo Durante el 2020 ¿Ya? Entonces En Europa va a quedar la cagada Pero se va a seguir jugando igual Y quienes van a pagar Las consecuencias De ese jugar igual Van a ser los jugadores Que van a tener que estar exagerados No van a poder ver a su familia Y eso Va a generar una bolsa de gatos Bien importante Porque ya en Europa No es como Acá en Sudamérica Donde Los gremios están Desarticulados Allá no Allá si Un gremio Una voz fuerte Sale hablando Es probable Que desde los jugadores Se generen Instancias que Impugnen Estas decisiones De hecho Barrelete Es tan así Lo que tú dices Que Considerando Las características Porque pasamos Del COVID normal Al Delta Y luego Al Omicron No sé No sé si me viene Falta alguno No está Sí Y considerando Lo que se sabe Hasta el momento Del dicho Omicron Barrelete Es que Colo Colo Está en una En una No es una Burbuja Burbuja Pero terriblemente sellada Que no ven a nadie Y no hacen nada Que no sea practicar Y volver a la pieza del hotel Ni siquiera salen barrelete De la pieza del hotel La única salida que tiene Es a la cancha Y al partido Y se ve bueno Y eso Estresa cagar Y ya hemos Conversado En instancias Lo que provoca El estrés No olvidemos Que una de las De las dificultades Que tuvo la Católica Del 2020 Para Lograr rematar Medianamente bien O poder conservar La distancia que tenía Con los equipos En el campeonato nacional Y que le afectó En la sudamericana Fue el estrés Si Como el Liverpool Claro Como el Liverpool Perdió Su partido de Champions Con el Con el Atlético Madrid Los que estaban Con la casa En el bicho En los viajes Y venía solo A jugar el fútbol Y de repente Se encontró Con un Liverpool Que le pasó por arriba No por arriba Pero le ganó Sí Eso Es así Desgraciadamente Dale, dale, dale Termina, termina la vida Desgraciadamente, Marlete Estoy de acuerdo contigo En que el paradigma De la lucha Todavía predominan Yo tengo esta conversación Sí Dale, dale Terminamos En algún momento Yo creo que Eso se va a empezar A requebrajar Progresivamente Espero el paradigma Más No humanitario Que tampoco suena Como Pero un paradigma Más racional Y más Coherente Más concentrado En el desarrollo humano Que en el desarrollo económico Ya Yo me acuerdo De haber tenido esta discusión Hace 20 o 22 años Con un personaje Pero que no vamos a decir ¿Quién es? Camino No, no, no Todo la quita Camino del Sagronómico A Razzurich Para irnos a la playa Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya Ahí, ya Oye Tengo otra predicción Más, bueno Tengo una segunda Predicción mal Más Y que también tiene que ver Con el fútbol mundial No hay que hacer ningún adivino Pero el mundial 2022 va a ser malo Y aburrido Y fono Por mucha tecnología que tengan Por mucho aire acondicionado Que le pongan al estadio No se puede jugar En un país que tenga Esas condiciones climáticas Por muy atleta que tú seas No se puede jugar Ya tuvimos el ejemplo del mundial De Estados Unidos En el que se jugó en el verano Y el calor es espantoso 40, 45 grados El mismo calor que va a tener Colo Colo En esta pre-temporada jugando de noche Así que mañana en el segundo tiempo Cuando se caiga el partido En la segunda parte del segundo tiempo Eso es lo que vamos a ver en Vicente A eso asumémosle que Nosotros venimos alegando Con esta hora hace rato De hecho fue uno de los regalos Que yo le di Al fútbol mundial No tenemos jugadores Creativos No Messi se ha ido apagando Progresivamente Quizás su Su agotamiento Su agotamiento como estrella No ha sido tan repentino Pero claramente Hay una cuestión Que por edad Él se va a ir apagando Cristiano Ronaldo también De hecho Cristiano su juego Es más efectivo Que nada Un tipo pragmático Y de ahí Se nos están acabando Ya no tenemos A Iniesta Ya no tenemos a Xavi Ya no tenemos a Diño No podemos contar Con Con el pesote este De De Neymar No tenemos Jugadores que Tengan ese Ese desequilibrio En el uno contra uno Por talento No por fuerza Esto lo venimos diciendo Hace rato Entonces eso Súmale condiciones Medioambientales Que no van a No van a ser las mejores Van a ser pésimas Para que se pueda jugar Y eso Súmale que además Es un mundial Que ha sido construido En base a cadáveres Que están ahí mismo En los estadios En los estadios Sí En los estadios Hay esclavos Construyeron en esos estadios Para el de Pleno siglo XXI En el año 2019 En adelante Y hay exactamente Hay cuerpos De personas Que no fueron Identificadas Que forman parte De los cimientos De los estadios En los cuales se Ajuvara el mundial Ha sido brutal Y también En los futbolitos Están así Lo que tú dices Que hoy día La discusión De los mejores del mundo Está en un jugador Como Haaland Que no tiene Es una bestia Pero no tiene talento Es un muchacho Que el papá De los siete años Lo entrenó Lo entrenó Lo entrenó Para ser efectivo En el ángulo De disparo Ubicarte Reconocer la debilidad Del arquero Pero esa cuestión Natural Innata De la magia De la cual Nos habéis hablado Tanto Arlete La perdimos Aparecerá Aparecerá De repente Un muchachito Como Carlito De repente Pero así Así Ya no está bien Sí Yo confío En que aparezca Como dice Galeano Por ahí Algún cara sucia Que tenga La viveza De Pintarle la cara No tan solo Al equipo contrario Sino que también A la vida Y nos permite Disfrutar nuevamente De esta De esta cosita Tan linda Que este jugador Diferente Distinto De hecho Fíjate que es tanto así Ayer yo estaba jugando La pelota Con mis compañeros Y me di cuenta Que hasta Hasta uno Cuando juega Se puso Timorato El primer toque La primera salida Para mí Ya nos dejan petear Es tocarla Ah porque uno Lo está viendo En la tele Casi todos los días Casi todas las semanas Es tocarla Dice 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 Que a ti Tanto te molestaba Cuando jugabas La pelota Que era No salgai Tócala Suéltala ¿Te acordáis? Sí Pero ¿Dónde está eso? ¿Cachai? Yo lo que había Estaba viendo Un video De unos partidos Que no grababan Y Hay una jugada También Que tomo por la orilla Y en vez de seguir Encarando ¿Cachai? Para Hacia el área Decido tirar el centro Diciendo que tenía Cinco metros Entre la pelota Y el defensa Que estaba más cerca De mi persona Esas cosas ¿Cachai? Es impresionante Cómo te condiciona La forma En la cual En la cual Se está jugando El fútbol A nuestra Forma de encarar Los partidos Cuando los jugamos Están así Están esto De no la perdáis Porque cuando nosotros Jugábamos era así No la perdáis Tócala Suéltala Por eso me parece Tan genial Lo que hace Don Gus Cuando le dice A los cabros Encaren Encaren Jueguensela Uno contra uno Como que Les da la confianza Para perder ¿Cachai? Y nosotros Ya Nos va a costar Volver a retomar Cuando estemos jugando Vamos a tener que Darle una vuelta A esas decisiones Que uno va tomando Y eso Merma Tu capacidad De reacción En esa posición Del campo Barrelete Ahora Mientras tú A la Yo me acordaba De jugadas Por ejemplo De Iniesta O de Zidane Que de repente Le quitaban la pelota Al volante central O al defensa central Y en esa área Media caliente Empezaban a hacer Esa cuestión Que a uno Como defensa Le irritaba Pero él Todo el tiempo Tenía el control De la pelota Si sacaba dos o tres Y de repente Quedaba con el campo abierto Para empezar a hacer el juego Pero retrocedía Y con eso Obligaba Que los volantes De otro equipo También lo siguieran a él Pero al tener La seguridad De que con su talento Era suficiente Para abrir la cancha Luego creaba inmediatamente Una situación de ataque Exacto Exacto Porque Nosotros lo hemos conversado Cuando Nos estamos yendo Como por otro lado Pero es para explicar Por qué va a ser tan fome Este mundial Cuando tú te sacas A un jugador No por velocidad Por habilidad O por talento Llamémoslo Es fácil Quedar con el campo De disposición Y restarte a uno De los que te De los que te tiene que marcar O de los que tiene que marcar El equipo Ya restarte a uno ¿Ya? Entonces ya tenés Un espacio más libre ¿Cachai? Más tiempo Para seguir En la elaboración Y eso Es lo que nos vamos a tener Entonces Ya lo hacemos Bien Vamos a tener una recachada De equipos Padrelete Como el Chelsea Que tiene un montón De músculo Un montón De espíritu Y que uno Uno también Honra estas cosas Porque es el amor Al deporte Pero tiene un montón De muchachos Como Kanté Que son Es el bajito Prometedor Que con un montón De corazón Pero mirá Y que quien hace La cangela Y no hay nadie Porque el campeón De la Champions League No tiene ninguno Palentoso Y así hay Lo que pasa Es que tiene que haber Un necesario equilibrio Así como Cuando se habla De la conformación De los equipos Y que el Colo-Colo El año pasado Intentó hacer bien Que es tener jugadores Experimentados Contadores jóvenes ¿Ya? De la misma forma Que tienes que tener Esa mixtura En la conformación De un De un No tan solo De un plantel Sino que de un equipo También necesita El jugador que corra Que tenga Todas esas cosas Que tú dices Es el ver El jugador 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 Pero también Necesitáis Dos o tres Que tengan Esa cosita Y es tan difícil Encontrarlo ahora Hay un par En que lo puedo Ahora que puedo mencionar Pero Hay que ver Démosle tiempo Como el Johan ¿Sabés qué barilete? En el partido Con Fénix Ese es uno De los partidos Amistosos Que más Que partido Fue práctica El entrenador Del Fénix Argentino Dijo Cosas muy buenas Acerca de Primero De Johan Cruz Pero También Hay un muchacho Joven Que Yo no lo tenía En mi registro De Colo-Colo Y ¿Sabes qué? ¿Cuál? ¿Tenía el nombre Por ahí? Es un muchacho Que volvió De Iquique No sé si se llamaba Oroz Lo estoy seguro Entonces Hay muchachitos Que tienen Tienen Esa cosa diferente Pero Hay que darle Proceso de crecimiento A la lugar Sí Esa es mi segunda Predicción ¿Queréis con mi Queréis con mi Tercera predicción Del fútbol Internacional Ya Después llegamos Al fútbol Nacional Te voy a dar Trece Finalistas De la Copa Del Mundo Ahora Lo estoy Diciendo Ahora Anótalo Anótalo No te voy a decir Quién va a ser el campeón Hay dos que yo Sí o sí Creo que van a llegar A la final A la semifinal Perdón A la semifinal Van a estar dentro De los cuatro Y hay uno Que me tiene ahí Porque Siempre se caga Al final ¿Ya? Inglaterra ¿Ya? Argentina ¿Ya? Fijo Y Bélgica ¿Ya? Yo no soy María Francia A mi le Francia Tiene El jugador francés El jugador francés Quien Moreno Tiene una cuestión En la cabeza Que le gusta mucho El Mahm Pero al mismo tiempo Por ejemplo Ayer yo vi un ratito De Real Madrid Con el Barça Un rato Y Mendy Barrelete ¡Ay! Cómo le pintó la cara A Dani Álvar Barrelete Y se la recontra pintó Y después aparecía El otro muchacho Brasileño Y se la pintaba De vuelta Pero Mendy El lateral izquierdo Que es como el tercero Cuarto lateral izquierdo De la selección francesa Francia Si se aplica Pues especialmente Ahora que se sumó Benzema Más Pero yo Yo le sumaría A Francia A eso Yo le sumo a Francia Muchos de los muchachos Muchos de los muchachos Que son De ascendencia africana En Francia Son muchachos pobres Entonces Se encuentran De repente Con el éxito Y es lo mismo Que nos pasa A nosotros Acá en Chile Pues se encuentran Con el éxito Con el dinero Y con esa influencia Que no están acostumbrados Y se les cuesta Mucho más Y aparte creo Que ya haber ganado La Copa del Mundo En la anterior Pasada Les puede afectar Negativamente Por eso Por eso creo yo Yo sacaría Francia Y Bélgica Siempre se me caga Bélgica y Brasil Brasil también Pinta Pero tiene también Esos jugadores débiles Y la influencia En el mar Para ese marino Es muy mal Argentina Ojo Ojo Lo más probable Es que empiecen Lo único Es que le tienen Fácil A la selección Argentina Son los propios Argentinos Pero En la La Tierra Loco Yo encuentro Toda una selección Son hola Son hola Una selección Que no te presenta Como lo que hemos estado hablando No te da grande De espectáculo No tienes talentoso Pero Wow Hay que Meterle pagar Enla Yo creo que eso Eso van a ser Van a ser Los Semifinalistas ¿Estáis de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo Todavía No tenemos No tenemos nada Acá nosotros No Tenemos una Clasificatoria Muy complicada Pero al momento De pararnos De igual a igual Con los cinco Más grandes De Europa No tenemos nada Y quizás Todos dicen No, Brasil Brasil Si es que yo veo Argentina Un equipo Muy parecido Al inglés En cuanto a la solidez Que ha logrado Y con la diferencia Que este tiene A este otro Que te saca Un conejo Debajo del brazo Que es Messi Y va a ser Su última Gran competencia Yo creo que Se la va a jugar Pero Ya vamos a llegar Con Poletazos Del bicho Este mundial Barlete Totalmente Vamos a ver Oye Vamos con el fútbol Nacional ¿Te gusta la idea? No me gusta mucho Mira que es Más ordin Pero Si Me gusta lo que pasa En la cancha Está pasando Fuera de la cancha Barlete Es más ordinario El alejo Barrios Es más decente Que lo que pasa En Quilipo Barlete Pero bueno Qué vergüenza Qué vergüenza El cartel Del De Exactamente Cartel de representantes Esa es mi primera Predicción El cartel De los representantes Se va a tomar El poder De hecho Se lo tomó Prueba de esto Está en lo que pasó Con Melipillo Guachipato Y creo que Eso va a hacer Que el fútbol Nacional Toque fondo Porque tal como tú Por ahí En una editorial Escribiste La ANFP Tiene problemas Con Nike MT Sport Y el tribunal De la libre competencia A eso sumale Que Ninguno De estos Próceres Que están Comprándose Los equipos Van a estar Presentes Van a ser Caras visibles Van a poner Un monigote Ahí Que lo van a manejar Como quieren Y en esa línea Creo que le va a hacer Mucho mal Y puede ayudar A lo que tú dices Y espero que A eso llegue Que la intervención Del Estado Me haría sentido Barlete Yo escucho Los shows Nuestros Barlete Y digo Bueno Inteligente Barlete Yo le voy a hacer Caso Pero después Llega Guille Barlete Llega Y dice ¡Cachate la boca! Pero hay algo Que tú dijiste Que más allá De una intervención Se da De una superintendencia Del deporte Y esta superintendencia Dentro del Ministerio Del Deporte Del Chan Que es amigo Del Gabriel Y esta superintendencia Del Deporte Tenga la simple Tarea De velar Que se cumpla la ley Y se cumpla Cualquiera sea El órgano Por ejemplo Si tienen un código De lo que sea De conducta Se cumpla Este código Que los jugadores Paguen Sus impuestos Que los clubes Paguen sus impuestos Paguen cachal Simplemente Que se dedique a eso Porque Hasta el momento Barlete Desde que nosotros Tenemos mucha razón El fútbol Hace y deshace Como que da la gana Y está Como en un limbo Medio legal Porque La FIFA Regula todo Lo que está Inclusivamente deportivo Pero lo judicial Como que el fútbol Se la arregla Va a reuniones A palacio Y como que es Pero es tan injusto Es tan injusto Que La FIFA Se dio Se ha dado el lujo Y se dio el lujo De castigar a un jugador De por vida Prohibiéndole Poder ejercer Su labor Profesional Y eso En ninguna parte Del mundo Puede pasar Y lo hizo Entonces También Ahí la FIFA Cuando tiene que Lavarse las manos Dice No No Nosotros Nosotros vemos Lo deportivo Pero cuando Tiene que Que hacer Algún chanchullo Algún chamucho No le cuesta Nada Cagarse A Chilito A cualquier Federación Que no tenga Tanto poder Yo creo Yo creo Barrilete Que mucho antes Que una intervención Una superintendencia Y que estable Que se cumpla La ley Yo no veo Que sean Acciones Son acciones Paralelas No es una O la otra De hecho La intervención Del Estado Puede ser La construcción O la O la generación De esta superintendencia Pero va a tener que hacerlo Pero lamentablemente Al 2022 Lo que tenemos Seguro Seguro Si el cartel Del Y sin La vergüenza Valente Sin pudor Sin No Pero hace Lo peor Aquí no 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 Da lo mismo Viejo Hazlo nomás Está bien No te preocupes Oiga Pero don Victoriano Usted mandó Un Twitter El año pasado Diciendo que esto No se hacía Y ahora Lo que Cajo Lo que Caño Pasa peor Nadie se va a acordar Nadie El cartel De los representantes Se tomó El fútbol Chileno No se como Estarán Otros lados No No Argentinizamos Completamente Boludo Nos Argentinizamos Tenemos A un Boludo De un Equipito De por allá De por el Venga Los destinos Del fútbol Tenemos ¿Cómo se llama El presidente De Argentina Aquí No No Un Negro Sí No diga Negro Alerete Deja Un Hombre De No De No 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 Tenemos Exactamente Lo Mismo Está ahí Hasta que Deje de ser Útil En el momento Que deje De ser Útil Golpe Estado Nueva Elección Y ponemos Otro Mundo Como Nueva Elección Con Con Más Votos De los Votantes Que Hay Exactamente Ya Llegamos Ahí Desgraciadamente Estamos Ahí Y El Primer Año De El Evangelico Gabriel Va a Tener Muchos Desafíos Pero Aquí Estamos Aquí Estamos Exactamente Es algo Que va a Pasar Que Está Pasando Sí Yo Lo Lo Dije El Ano Pasado Pero Tengo Que Decirlo Ahora Aquí Es Cuando Vienen Los Cuadones Y Me Se Paran Acá Afuera A tirarme Piñascaso A la Tiene que Salir Por La Puerta De Achar En Laval Negra Barrelete De Al Pote Chile No Clasifica No Pasa Nada Chile No Clasifica De 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 Jugamos Estos Dos Partidos Que Vienen Barrelete Sin Narangui Sin Vidal Y Posiblemente Sin Eric Pulgar A eso Súmale Que Chile Le Le Golpeó Muy Fuerte La Derrota Con Ecuador Emocionalmente Cuando Vidal Sale Ese Audio Que nosotros Pusimos Cuando Vidal Sale Lo que Él Está Diciendo Es Chamos Sí Ellos Lo Saben Yo Creo Que Ellos Van A Pelear Hasta Al Final Ellos Saben Que Tienen Que Pelear Hasta Al Final Y Que Pueden Reciñar Pero También Saben Que Tienen Que Pasar Depasadas Cosas Así Que Yo Insisto En eso Chile No Clasifico Argentina Va a Venir Con un Equipo Meteor Barrelete No Va a Venir Con un Equipo Lírico De María No Va a Venir Probablemente Messi No Va a Venir Pero Va a Venir Ese Equipo Que Está En La Segunda Línea Que Quiere Si O Si Mostrarse Y Le Ganaba A Los Chilenitos En La altura Esa Segunda Línea Los Correa Los Paredes Esos Van a Venir Picados Los Que Creen Que Pueden Subirse A Los Últimos Dos Tres Cupos Del Mundo Exactamente Los Que Van A Computar El Asiento Veinte Dieciocho Veintiuno Veintidós Veintitrés Eso Va a ser un equipo Muy metedor Y eso Eso sí que tiene Lo que a vos Tanto te gusta Y si le tiene que pegar Tiene que pegarle Con la punta A Lautaro No le importa Nada Y con Bolivia Allá Quiero 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 tirar Todo lo malo Para después Quiero Ya Muy bien Wanderito No sube El próximo año Este año No Tampoco Wanderito Va 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 a competir Va a competir Pero Si llega a bajar Melipilla Melipilla Sería Por la lógica Y por los jugadores Que tiene El equipo Ascender Inmediatamente Yo juego con Cobreloa También Y ahí Wanderito No tiene mucho que hacer Aparte que El mismo Los mismos dirigentes Han despotenciado El equipo Han tomado decisiones Súper cuestionables Acerca de De la continuidad De algunos jugadores Se queda Lo positivo Para Wanderito Es que se queda Daniel González Por seis meses Sin más Hasta que se concrete Su traspaso Perdón El traspaso Ya está concretado Pero Hasta que se recupere Bien de la lesión Y llegue a ser Por ciento A San Lorenzo Y Que se asegura El empalco Que llegue a la plata Si fue para el Ete San Lorenzo Tiene que ver San Lorenzo De los amigos De los amigos De los amigos Eso Esas son Esas son Está difícil Con Wander Institucionalmente Tiene que sanarse Para proyectar Luego eso La cancha Pero No Está muy mal Yo no quiero Ser nufa Ya Pero Colocolito Mínimo Llega a la Copa Sudamericana No va a salir pelado De la Libertadores No Colocolo va a andar bien Y la Católica también Colocolito Mínimo Y Este año Consolida El 60-40 Sí Tiene que lo consolida Y bajo Y como lo va a consolidar Con una actuación Decorosa En la Libertadores Y si clasifica En la Sudamericana También va Va a dar Va a dar Que hablar Y quizás Marilete Colocolo Vuelve a la dinámica De producir Exportar Y seguir Y volver a producir O se nutren Los grandes Fútbol Los grandes Clubes del mundo Exactamente Por ejemplo Tú miras El Real Madrid Contrata Muchos jugadores En las posiciones claves Pero al mismo tiempo El Real Madrid Es una de las carteras Más productoras Más productivas De España Y de Europa Entonces Hacer ese dinero Que necesitas Para atraer A los grandes hombres Producto De tus divisiones Inferiores Colocolo Consolida Y va Para llegar A la Y voy a decir Arturo El jugador Del campeonato Sileno Va a ser Una de las canteras Del Colocolo No quiero decir Quien Para almofarlo Pero una de las canteras Va a ser El jugador Del campeonato Ya Eso no va a ser Un que gran que Sí Eso no va a ser Ya Y Mi otra predicción Y con esto Cierro mis predicciones Es que la Católica Pasa a cuartos Y si Por cualquier motivo No pasa a cuartos Y cae en la Sudaca La Católica Llega A semifinal Mundo En la Sudamericana De hecho Mira Esto de los barriletes Esto no te lo van a decir Los próceres De los canales Wichu Wichu Pero la Católica Ya se reforzó En caso que San Pedro Y se vaya Y pasó Piola Ese muchacho Que llegó Que tiene el nombre Simpático Que a vos te gusta No El reto El Más La posibilidad De que Diego Valencia Tome la nueve Y este muchacho Sea una alternativa Por las bandas Pero la Católica Entendiendo que existe Una posibilidad real Que llegue un billetón Que sea innegable Para el club Y el jugador La Católica ya trajo A un hombre Que pueda hacer Su trabajo Y esa cuestión Del goleador Y asociarse arriba Por último La U no va a pasar susto Pero va a ser No, la U se arregló La U se arregló Se está arreglando Se está arreglando Va a ser un equipo Como el Evers De este año O la Unión O la U Claro Sí Va a estar por ahí Pero no Y ahí está Esa es la suerte De los tres grandes Que yo veo Colo Colo y la Católica Si llegan a la Sudaca Van a ser una buena Sudaca Y en la Libertadores Colo Colo a octavo Y la Católica a cuarta Coincidiendo con lo que tú decís Barrelete Yo creo que la U Por fin Esto sin haber visto El primer partido Del año Pero a priori La U por fin Hizo lo que tenía que hacer Que era Borrar todo El regajo De lo que se está haciendo mal Le gusta o no te gusta Los hinchas de la U Y traer un equipo Completamente Al menos Seis o siete jugadores Que van a hacer Su columna vertebral Todos son muchachos Que nunca han vestido La camiseta Pero sin embargo Quieren venir a partir El entrenador El entrenador Y el Gerente técnico Son Personas que Se caracterizan Por armar Proyectos Y eso Se ha visto reflejado En las decisiones Deportivas Que ha tomado La U ¿Ya? Me preocupa Si El tema Dijidencial El rector Nos escuchó Y se va a reunir Con el presidente De papel Que tiene hoy día Azul Azul Dile Digamos Que también Tiene que mandarle Una carta Una invitación A jefe No Pero si Pero ahí están Ya se va a tener Este Esta valerera Igual Ya se va a tener Que las opiniones Vertidas Y las pichinguitas Tienen enormes Y sientan Seriamente ¿Me chas? No Pero La U Hizo lo que tenías Que hacer Es más o menos Lo que hizo Colo Colo Después que pasó El susto Sacara Todo lo que estaba mal Y ahí Lavarte la cara Completamente Yo creo eso Y esas son Mis Como te dije Esas son mis predicciones Espero estar equivocado En las primeras de ellas Y en esta última Aceptarle a todos Sí No Estamos bien Para el Yo creo Hay 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 como una cuestión De Una orgánica nueva Que yo creo Que se quiere instalar Pero para Para Desplazar Esa cuestión De la De la guitar Por la guitar Va a tomar Quizás 20 años Quizás más En que culturalmente Y generacionalmente Se produzcan cambios En el mundo Sí Estamos felitos todavía Nosotros Incluso nosotros Sigamos pensando Un código Más que nada Económico Y no tanto De bienestar general ¿Ya? Sí Entonces va a estar complicado Peter Quería agregarle Quería agregarle Alguna predicción más Tú De esas que te gustan a vos De esas provocadoras No Yo creo que Diste en el En el palo Vale Yo creo que La U se afirma No va a ser Sobresaliente Pero empieza A construir De una vez por todas Algo más o menos De mitad para rir ¿Cachai? La católica Yo creo que Tiene la oportunidad De Pegar el salto Y ya meterse De una vez por todas Todos los años Dentro de los Bien mejores Del continente Decime Colo Colo Tricampeón Campeón de la Libertadores La U Bicampeones 94-95 Finalista O semifinalista Del Ali La U Colo Colo Tricampeón Finalista De la Sudamericana Tetracampeón Finalista De la Sudamericana La U Tricampeón Ganó La Sudamericana La U La Católica Tetracampeón Y no ha logrado nada Es el momento Con la misma Constructura Potenciada Con la misma Constructura Potenciada Y a competir A otro nivel Entendiendo que El universo Y el contexto Está terriblemente Desvaluado Porque Tienes a nueve Brasileños Tienes a seis Argentinos Y cada brasileño Tiene más plata Pero sin embargo En el once a once En una noche En una buena noche Tú puedes competir Sí Yo creo que incluso Con los argentinos Se puede llegar a competir Creo que con los brazucas Está un poco más complicado Pero ojo Que también Esta tremenda inversión Que ellos hacen Me ha pasado la cuenta Ya lo conversamos La otra vez Que ha llevado Clubes a la quiebra Y que muchas veces La sobrepoblación De jugadores También va generando Merma En los rendimientos El crucerio El gremio Sí Va por la gama Sí Ya vamos Para el demo Exacto En todas las razones Para el demo Ya Ya vamos Peter La próxima semana Tenemos un programa Más cargadito No estaba haciendo Un tiempo nomás Porque estamos en rodaje Estamos volviendo Oye Para el tema Una cosita Hay que avisar Hay que llamar A Juan Pinto Y avisarle Al cuerpo técnico Al honorable Cuerpo técnico En selección Que en dos semanas más Hay que jugar un partido Mira que todos los equipos Del mundo Ya liberaron Sus convocatorias Y hasta acá Se escuchan Los ronquidos De Martín Dile que se ponga La pilita para el Y ya está Pero verás Pero verás Oye Y hablando Eso mismo Que mañana Vean el partido Que va a jugar Que vayan Se peguen un pique Mucharte Alguna cuidadita Y vayan a ver El partido Súper clásico Hay que ver En qué nivel Nosotros no podemos A priori Estar Postulando jugadores Porque necesitamos Que estén Los que mejor están ¿Verdad? Y en esa línea No sabemos Si por ejemplo Gil Va a estar en condiciones De poder estar En la selección Ah Para este partido No va a estar Porque llega Que él llegó después Por el vision Ok De todas formas Vaya a ver Y que La presidencia Nosotros vamos Con nóminas manos Supongo Por espero Tener nóminas manos Si ya estamos Dos semanas Valiente Se juega el partido Entonces Y ahí Vamos a estar Haciendo algunas cositas Por ejemplo Ese que tenía atrás Me gusta lo que pasó Me gusta Muy buena Buena noticia Pero hay Hay otra cosa Y déjame terminar Por esto Alexis pide cancha Porque él En los momentos Que entra Él logra brillar Y logra ser Constante Pero lo que Alexis no ve Es que su Pic de rendimiento Ya no es tan largo Como lo era antes Porque está más vigente Entonces Por eso el técnico Lo está quitando Él es Extraordinario Jugando 30 minutos Pero si juega Más de 45 minutos Es bueno Y eso es lo que Un técnico Un manager Que tiene una Una visión De toda la situación Más amplia Ve Y lo que no se lo quiere decir Pues no le quiere decir Alexis Tú ya no estás Para jugar más de un partido O uno o dos partidos Por semana Porque ya no te da Puedes correr Puedes competir Pero esa cuestión De desequilibrio Que tú no me das Cuando juegas 30 minutos Yo la necesito Porque acá en Italia Somos ratones Y de repente Necesitamos un buen Como tú Pero Entiéndelo Y él todavía no lo cacha Y Vidal ya Desgraciadamente También empezó Esa culpa descendente Y se hace Más evidente Sí, aparte que Vidal Depende mucho De su Más que De su temperamento De su físico Para el juego Depende mucho Siguen siendo extraordinarios Y nunca les vamos a terminar De agradecer Todo lo que han hecho Por el fútbol Pero hay que tomar Esas consideraciones ¿Por qué? Porque esta es la generación Que va a tener que acompañar En los primeros partidos De las próximas clasificatorias A estas nuestras La regeneración Como le llaman ahora El pinto Pero está Repite La próxima semana Venimos con nómina Y con la previa De Chile-Argentina Oiga Vamos a previa Pues Yo creo que Argentina Nos va a sorprender Espero no sean En el marcador Pero en cómo Se va a parar Hasta que le dé la O Si es que le da Sí, hombre Vamos a estar La próxima semana Unleashed Prometo Y el medio sireno No, es el carame La altura No caja en nada No caja en nada Ya Ya Peter Un abrazo tan grande Como tu Desde acá De Chilito Se despide Rodrigo Barrilete Entre los estados Justo Mi compañero Esgardo Con el Peter El Foto El Dijo Y el audio Gamba La Pichanquita Se despide Por hoy día Y como siempre decimos Somos el par de Cuadones Que Sí Que les gusta hablar Como boludos Cuando hacemos El primer show De la misión 30 Para los pasos De Gua 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 Del 2022 Un par de patos Como el tío Barrilete Y yo Nos vemos Peter ¡Garrilete! ¡Eh!